En este momento se está haciendo el estudio de suelo para empezar con la fundación. Lo que vamos a construir es un muro de contención. Ese muro de contención luego va a tener toda una compactación y un perfilado de esa compactación para darle sustentabilidad. ¿A qué? A la loza de aproximación y también a la vereda por donde transitan las personas. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? El proyecto falló, el proyecto anterior, la salida de lo que es estos conductos de hormigón y en un caño corrugado, que ese caño corrugado conducía el agua al arroyo. Ese caño se salió y durante un tiempo importante, en los días de lluvia, ese agua fue lavando, 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 lavó toda la sustentabilidad y lo que se produjo fue la caída de la vereda y la caída de la loza de aproximación. La solución técnica que hemos buscado es una solución técnica simple, pero sólida, para darle previsibilidad. Estimamos tener unos 60 días aproximadamente de obra, porque queremos darle rápidamente la salida a los vecinos. Muchas personas usan esta arteria para salir de la ciudad de Paraná y lo que hace actualmente es circular sobre lo que es la zona del Parque Urquiza, la zona de la Costanera. Bueno, eso genera una carga mucho mayor en lo que son los autos. Así que es necesario liberarla lo antes posible. Y reitero, estimamos que en 60 días va a estar terminada la obra y va a estar liberado nuevamente el tránsito.